Durante la confrontación entre Aura, la guillotina, y Freirin, el elfo de bajo nivel, Aura colocó tanto su propia alma como el alma de Freirin en su balanza, básicamente el alma que tuviera más peso, determinado por la cantidad de maná, podría controlar a la otra. Es una jugada de todo o nada que Aura solo usó porque estaba segura de que tenía más maná que este elfo, al azar que apareció hace apenas 80 años, sin saber que Freirin tiene más de mil años de edad. En resumen, después de que el alma de Freirin inclinó la balanza, Freirin ordenó a Aura que hiciera algo por lo que fue vetada en muchos juegos en línea. Pero algunos tuvieron problemas con esto, como lo describe el hacker 4chan aquí. Su plan es, y aquí lo estoy parafraseando, utilizar la herramienta para convertir a Aura en una waifu demonio. Aura. La razón por la que esto es más difícil de lo que podrías pensar, y se necesitan herramientas adicionales, es porque los demonios no tienen un concepto de familia. Son criaturas solitarias que se dominan entre sí a través de su poder y maná. También mienten constantemente, ya que el lenguaje para ellos es solo otra arma en su arsenal, y dirán lo que sea necesario para obtener una ventaja. Por ejemplo, a menudo dirán cosas como madre o padre, simplemente porque esto les genera lástima y evita que la gente los mate, a pesar de literalmente no tener un concepto de lo que hace una madre. Ya que los jóvenes demonios son abandonados por su madre biológica poco después de su nacimiento. Y dado que los demonios son absolutamente malvados y permanecen fieles a su naturaleza de monstruos, el hacker 4chan sugiere simplemente usar la balanza para controlar a Aura y ordenarle que se convierta en una waifu leal. Pero aquí está el asunto. Esto no habría funcionado incluso si Freyring lo hubiera intentado, porque el control no es absoluto. Incluso cuando el alma de uno es mucho más pesada que el alma de la persona o ser que se desea controlar. Entonces, con suficiente fuerza de voluntad, una víctima de esta maldición de la balanza podría potencialmente resistirse, incluso solo por un momento. También de ahí es de donde Aura, la guillotina, obtuvo su apodo. Mientras sus víctimas se debatían, ella les cortaba la cabeza y luego reanimaba al soldado caído como parte de su ejército. Esta es también la razón por la que los conjuntos de armaduras que lucharon contra Freyring no tenían cabezas. Así que no. Incluso si quisiera, Freyring no podría transformar a Aura en su demonio waifu. Está bien. Adiós.